No, Luciana Groret sigue siendo agencia, yo soy gerente de la agencia. Lo que pasa es que a partir de la inauguración del Centro de Innovación, la agencia también toma el rol de administrar este espacio que es el Centro de Innovación. Vamos a seguir trabajando, digamos, en el co-working allí en el Parque Industrial, pero también el mismo equipo administra y gestiona este espacio que es el Centro de Innovación. Bueno, contanos respecto al funcionamiento de este espacio. Bueno, el centro se inauguró, como bien sabés, el sábado pasado, abrimos las puertas y recibimos por primera vez a la comunidad para que nos pudiera conocer. Hoy, en este primer mes de actividad, hasta el 12 de noviembre, tenemos un programa focalizado en las escuelas primarias, en los cuartos y los quintos grados. Ahora, en breves minutos, va a llegar, de hecho, a la primera escuela. El programa se llama Expedición al Mundo de las Luces y el Sonido y está pensado para que los chicos de cuarto y quinto grado puedan venir a conocer el espacio, pero ya vivenciando lo que hay en cada uno de los talleres y pasando un poquito por el cuerpo cada uno de los espacios. Entonces, en este primer mes de posinaugural, digamos, del Centro de Innovación, nuestro foco de actividad está en esto, en que las escuelas puedan venir, participar del programa, conocer el espacio y llevarse, bueno, esto, una primera impresión de los laboratorios, que los docentes a partir de conocerlo también puedan pensar para a partir del próximo año, cuando estén armando sus planificaciones, bueno, qué actividades puedo venir a hacer en el CI, cómo puedo usar yo los laboratorios y que a partir de ahí, más allá de lo que vayamos proponiendo nosotros, pueda haber también propuestas que se acerquen desde las mismas escuelas. Por lo que se ve, hay como tres grandes laboratorios, ¿no?, de ciencia, robótica y arte digital. Es así, esos son los tres espacios que hay aquí en la planta baja. Son tres espacios que se pueden usar de manera separada, es decir, con talleres o actividades individuales, pero también, lo van a ver después en las imágenes, se pueden usar de manera conjunta, es decir, podemos hacer actividades que involucran los tres talleres y un poco la metodología STEAM, que es la metodología que vamos a trabajar en el espacio, tiende mucho a esto, a generar propuestas o proyectos que atraviesen, digamos, las diferentes disciplinas. De todas maneras, para las familias que nos están escuchando y que están ansiosos por las actividades abiertas para los chicos, quiero decirles que en las próximas semanas se van a estar lanzando la primera oferta, digamos, de talleres abiertos, es decir, a los que cualquier persona, digamos, se puede venir a inscribir, que van a ser los talleres de verano, que van a iniciar en el mes de diciembre y se van a prolongar durante enero, febrero, durante todo el verano. Con lo cual, sé que hay muchas familias ansiosas, ya hay muchos que entre esta semana han empezado a consultar dónde lo puedo inscribir, cuándo lo puedo inscribir. Tranquilidad, digamos que va a haber oferta de talleres para niños, para jóvenes y también para adultos. A partir de fines de noviembre van a estar abiertas las inscripciones para esas actividades abiertas también. Para aquellos que no pudieron venir a la inauguración y se quedaron con ganas de conocer el espacio, contarles que este viernes de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde el espacio está abierto para visitas, para aquel que se quiera acercar, venir, dar una vuelta. Y que el sábado de 3 a 6 de la tarde vamos a estar repitiendo las actividades de taller que hicimos el día de la inauguración. Para aquellos que quieran venir y aparte de ver el espacio y conocerlo, poder también interactuar con cada uno de los talleres. Así que les dejo hecha también esta invitación para este sábado 16 de noviembre de 3 de la tarde a 18, cualquier persona que quieran venir, la familia si quiere venir con los niños, a conocer el espacio, pero aparte ya a vivir un poquito de cada taller. Vamos a estar en esa franja horaria atendiendo y recibiendo a los que nos quieran visitar. Gracias. 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 Gracias.